¿Cómo fue, Meggie, esa despedida de tomar diferentes rumbos? ¿Te tocó ir a Racing? ¿Corinthian? ¿Cómo fue esa despedida? Fue un mellizo imposible que no continúe el lazo, pero ¿cómo siguieron? Bueno, a mí me tocó primero salir al exterior. No, fue digamos fácil, bueno, teníamos que tomar la decisión de salir, o sea, era una oferta que no podía negarme, pero sí fue una difícil, digamos, decisión de decidir ahí con Oscar, con la familia, de cómo va a ser ahora y todo eso. Pero sí fue una, digamos, una experiencia y una decisión que tomamos en ese momento, es muy difícil, porque... ¿La decisión la tomaron juntos? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho llegó... No, mentira, me voy y me dijo... Llegó la propuesta para el club, el club nos hizo llegar a nosotros, el empresario en ese momento que teníamos, me dijo que llegó algo para mí, para ir al Brasil, y realmente nosotros siempre lo hablábamos, que nosotros no queríamos jugar solamente en el país, queríamos salir al exterior, era el sueño que teníamos, jugar después por la selección. Claro, si tuvieron esa previa de energía también. Y bueno, ahí entre él y la familia hablábamos y bueno, ahora empieza todo el... dijimos, y teníamos que decidir de que yo me tenía que ir del país. No, 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 se fue, se fue. Se fue, sí. Habíamos dicho primero que íbamos a salir... Y por eso el hermano mayor. Y yo tenía que ir con el menor, pero se me fue. Sí. Habíamos decidido primero que íbamos, íbamos a hacer todo lo posible de poder salir, de salir juntos. Juntos, íbamos en el mismo mercado de pase. Sí, salir juntos, no sé si en un club, los dos, pero sí en un mismo mercado, por decirlo de alguna manera. Y cuando se dio él, llegó solo para él. Él la estaba rompiendo, igual estaba jugando muy bien, tampoco para agrandarle, pero estaba jugando. Sí, el golador. Estaba metiendo gol. ¿Qué quería que evite ese gol? Entonces, cómo le llegó y ahí dije, no, teniendo la oportunidad, no, pero eso... Bueno, ahí decidimos, no costó tanto, no, mentira, que costó por el tema de la familia, que nos teníamos que separar y todo eso. Pero después uno se va acostumbrando. Yo tuve la oportunidad ya de irme con mi novia, que es mi novia actual y la mamá de mis hijos. De tu hijo. De tu hijo. ¿O no sabemos? De mi hijo. De mi hijo. Se está adelantando, parece que ya... Sí, sí, la mamá de mi hijo, entonces... Esa es primicia. No, y bueno, fui con ella, la verdad que tuvimos una experiencia en Brasil bastante buena, nos quedamos ahí... Que no es fácil Brasil, con el paraguayo. Y joven también, joven, sin mucha experiencia, bueno, experiencia de chico, pero ya como jugador profesional, todavía no era la primera vez. Entonces, fuimos muy jóvenes y una experiencia muy buena, nos quedamos cinco años en Brasil y nos gustó bastante, de hecho, algún día queremos volver y estar por allá, de poder recordar esos momentos que vivimos allá. Y nada, tomamos la decisión, después de seis meses, le tocó a él. Le tocó a él, yo me fui en junio del 2014. A mí me tocó en diciembre. Seis meses después, fue en enero del 2015. Sí, en 2015, ya otra vez. Seis meses después, yo iba viviendo en Brasil. Ah, mirá. Yo, sí. A mí, vos saliste a mitad de año. Sí, a mitad de año. Y a mí me llegó en diciembre. ¿Y cómo se comunicaban cuando llegó el momento de que Oscar se fue a China? Ah, por el cambio. Sí, era re pesado este porque él decía qué estaba haciendo y él era a las dos de la mañana acá, en Sudamérica, y él era a las dos de la mañana en Asia. Era difícil comunicarnos con la familia, la verdad, porque yo estaba con mi novia también allá, con Janina. Y a ella también le costaba comunicarse con su familia, y era difícil, pero siempre había un lapso así de horario que decíamos, no, a las nueve, diez, once de la mañana que sería acá en Paraguay. Estaban despiertos y a nueve, diez, once, y allá sería la noche. O hacían un pequeño esfuerzo de poder dormir un poco tarde, tipo las uno, las dos, como para poder hablar. Pero siempre había tiempo, siempre había tiempo, así que hoy en día con todas las tecnologías que hay también nos ayuda bastante. Bueno, los tiempos de internet son mucho más cortos que los tiempos de otras épocas, no voy a decir cuánto, o si no van a saber mi edad, pero no podemos dejar de hablar de la albirroja. Usted está en una generación que está intentando llevar otra vez a la albirroja arriba. ¿Qué tan difícil es el hecho de que tuvieron antes a todas estas generaciones que clasificaron? ¿No ayuda eso o es también, digamos, que piensan, no, por eso nosotros queremos volver a llevarle a la selección arriba? Yo pienso, Gilda, que cada grupo tiene su objetivo. Este grupo, el objetivo, por supuesto, es volver a darle a Paraguay un mundial, poder volver a clasificar en su momento, como bien nombraste también, otro grupo. Otras generaciones. Otras generaciones también hicieron, se esforzaron para poder darle a Paraguay en el mundial y gracias a Dios tenemos mundiales que jugaron, que también nosotros de chico pudimos ver en la televisión, tuvimos esa posibilidad y nos regalaron esos mundiales que fueron. Y hoy nosotros estamos enfrente ahí de la batalla queriendo cumplir ese mismo objetivo. Ángel, ¿está como volador ahora? Él dice que es volador, no sé si... Pero voy a contar algo que la gente no sabe o la gente no recuerda, pero que implica mucho el esfuerzo de ustedes. Es que vos no estuviste en la Copa América de Brasil por el hecho de que te quedaste sin club, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y lo veíamos a Ángel en las gradas, en la luchada, apoyando a su hermano, ¿verdad? A todos. Sí. Bueno, mi hermano es el que estaba ahí también, pero a todos. A todos, ¿verdad? A la selección. Y ahora te toca estar ahí siendo el volador, estando en las asistencias. ¿Cómo te marcó ese momento en el que no pudiste estar con tu hermano? Bueno, al comienzo obviamente fue complicado por el tema de que no pude ir, de que quedé fuera de los 23 que tenían que viajar en ese momento a Brasil. Pero uno se queda tranquilo porque hizo el esfuerzo y trató de siempre brindarse todo a la selección. Pero son decisiones de entrenadores que por ahí hay que respetar. Entonces, una vez ya fuera de lo que sería el grupo, de lo que iban a ir a competir a Brasil, traté de estar ahí con ellos, de apoyar. Fuimos con toda la familia a las distintas ciudades que la selección jugó. Tenía todo su cronograma, ¿eh? Tenía minchades. Tenía todo ahí, todo planificado cómo podíamos viajar en los hoteles que íbamos a quedarnos. Ustedes son muy así de tener todo bien planificado, organizado, horario, ¿verdad? Tratamos de ser prolijo en ese sentido. Yo creo que es la clave también de poder tener éxito, ser disciplinado, ser prolijo en las cosas que uno hace. Y generalmente nosotros nos proponemos que si nos... La nutrición también, porque ustedes en el tema de la alimentación son... Si nos trazamos un objetivo, ¿lo hacemos bien o no lo hacemos? Es prácticamente... ¿Comenzamos bien? O sea, ¿comenzamos pero haciendo bien o no comenzamos? Esa es lo que siempre entre nosotros... Es la frase como que decimos, vamos a hacer esto, pero si hacemos, hacemos bien. O si no... Si no, mejor evitamos. Le damos a otro que hagan, pero nosotros no. Y en ese momento que me tocó ir, imagínate, toda la familia se trasladó a Brasil. Y hacer toda esa planificación fue complicado, pero siempre... Yo creo que él era más exigente que a nuestro preparador físico. No, estaba siempre, ahí estaba ahí atrás. Él me decía, ¿ustedes qué horario tienen su almuerzo? Si mira que nosotros tenemos a esta hora. Él sí que tenía su... No, no. Fue una experiencia muy buena para toda la familia, porque fue la primera vez que la familia fue a una Copa América y ver de cerca así fue muy buena. Fue muy buena. Aparte a la selección le fue bien también, se pudo clasificar y estuvimos ahí de pasar a cuarto, creo que a semifinal con Brasil. Quedamos fuera ahí en los penales, pero siempre estuvimos ahí apoyando y tratando de estar con ellos. Tengo dos últimas. Una, obviamente, que tengo que hablar. ¿Cómo te cambió el hecho de ser papá? ¿Y cómo lo vive el mellizo eso? ¿Con mi sobrino? Claro. ¿Con Ciro? Voy a comenzar yo, porque él me imagino su respuesta va a ser... No, no. A mí como tío, es como que ya me veo como siendo padre. Pero no, no, no. Con todos mis sobrinos, en realidad. ¿Te vas a quedar una vez con Ciro también? ¿Te vas a decir papá? Ciro, vos sabés que yo le alzo y le mira a Ángel, me mira a mí y dice, ¿quién es el más o menos? ¿Qué más o menos? Sí, sí. ¿Cómo que él nos mira a los dos y es medio rarito de parecer? No, pero es lindo siempre, como con todos mis sobrinos. Del primer sobrino que fue Ciro, que es el hijo de mi hermana. Él fue también cuando llevó a la familia algo hermoso. Después lo de mi hermano también, que ya tiene tres hijos. Y después lo de Ángel. Pero él con lo de él es como más cercano, parece. Claro, es diferente. Diferente. Y como que me están presionando, ya él salió su... O sea, que ya es padre. Falta él nomás, mira, no te voy presionando, pero falta el hermano. Entre los hermanos falto yo, pero ya... Va a llegar en su momento. En su momento llega. En su momento llega. Y a mí, a mí prácticamente me cambió la vida. Estamos muy felices con mi novia, con mi mujer. Y supongo que te hizo valorar más a lo que hicieron tus madres. Exactamente de lo que hablamos, sí, al comienzo. Porque uno ya siendo padre, siente la obligación y la necesidad de poder cuidar lo que, digamos, te dio Dios. Con esa bendición de ser padre, de poder estar, de compartir con él y educarle y que dependa una persona de vos es algo muy, muy lindo. Y cuando ya me enteré que iba a tener con Gaby, con Gabriela, mi mujer, que íbamos a ser padres, una emoción muy grande para nosotros porque es lo que buscábamos, lo que soñábamos nosotros como pareja. A mí fue la primera vez que me contó. Creo, no sé, vos me... Sí, sí, creo. Tengo que contar algo, me dijo. Yo dije, ¿quién me va a decir este? ¿Te sorprendió o esperaba? Sí, yo iba manejando. ¿Ibamos al entrenamiento en San Lorenzo ahora? Sí. Íbamos manejando y me dice, voy a ser papá, me dice. Y frené yo de uno, casi chocamos. Le dije, ¿en serio? Y le felicité todo, pero como que, mira, no me esperaba. ¿Qué quería que le avise? Vamos a ser papás juntos. Como hacen todos juntos. No, pero como me sorprendió. No, y para nosotros ahí, cuando tomamos la decisión de ser padres, justo vino Ciro rápido. Así que estamos muy felices. Hoy, con seis meses, ya casi siete, ahora el 4 de septiembre cumple. Ya se puso la albirroja incluso. Ya fue al estadio. Sí, su primera experiencia fue ahora contra Colombia. Venezuela. Venezuela contra Colombia. Y ayudó porque ganaron. Ganamos. Y ahora no tiene que faltar más. Tiene que ir siempre. No, estamos muy felices. Estamos muy felices. La cabla. Y agradecido con la vida, con Dios, por la bendición que nos está dando con la familia. Pensando en esa reunión cumbre de los mes, lleva la última pregunta. Un sueño en especial, bueno, no hace falta que digan el club, pero algún sueño especial de alguna liga en especial en la que quieran jugar juntos. Realmente el sueño que yo más anhelo hoy en día es ir al Mundial. Es lo que, no es ni en qué club me voy a jugar. El único objetivo que yo tengo, digamos, hoy en día es ir a un Mundial. No sé cómo vamos a ir, pero hay que ir de alguna manera. Entonces ese objetivo. Hay que llevar a Ciro a la cancha. Hay que llevar a la cancha a la Ciro. Y ese es el objetivo primera, digamos, de poder ir al Mundial con la selección. De poder disfrutar de ese Mundial. Tantas personas que conocemos, vos misma, Gilda, que viviste ese momento. Es algo único, algo que no se puede explicar por lo que me contaron. Entonces quiero estar ahí con la selección, de poder vivir, de cumplirle el sueño a todo algún país de vuelta, de poder estar ahí. Y después obviamente tenemos sueños también con, o metas personales, que ir a jugar en Europa, de jugar en grandes clubes. Tratar de poder seguir cosechando éxitos, logros. Y es lo que por ahí hoy nos, digamos, tenemos como meta, como jugador. Pero realmente soy, yo siempre hablamos con Oscar. Que es muy importante porque tenemos nosotros mucho acá en Paraguay. A veces que ponemos siempre al club por encima. Pero ustedes son albirroja ahora. Hoy en día, por ejemplo, somos jugadores de la selección. El último partido, ya sin club, tuvimos la posibilidad de jugar con la selección. Y no teníamos club. Yo también, compartiendo un poco el sueño que tengo, comparto con Ángel 100%. Es la selección en primera, en lo primero que me viene de decir, si tengo algo, un sueño de cumplir, es ir al Mundial. Ir al Mundial como sea. Ese es el anhelo de todo un país, de los jugadores que hoy estamos integrando en la selección. Y para que podamos cumplir, yo confío mucho en que se va a dar. Y por supuesto también después tenemos ese sueño de jugar juntos en Europa. Que sería, ya pudimos cumplir en Sudamérica y sería algo muy bueno también para la familia. Hablando ya con la familia, es lo que también nos propusimos de tener esa posibilidad de poder tener un club bueno en Europa, jugando juntos. Y que ellos vayan a tener también esa experiencia allá con nosotros. Que vivan esa experiencia europea también. Y ojalá que se dé. Pero más que pedir, yo soy un agradecido. Yo soy un agradecido. Yo sé lo que iba a decir. Te sacó de lo que digo. Es un agradecido. Tengo mucho más que agradecer que pedir. Porque Dios, mi familia nos ha dado a nosotros muchísimas cosas. Nos dieron muchas cosas. Y agradezco de tener salud, de levantarme día a día, de poder tener a mi familia con salud, a mis amigos, a todo. Entonces eso es... ¿Eso es tu motor? Ese es mi motor. Es lo que me levanta día a día para poder seguir entrenando. Para poder dedicarme todo el tiempo dándole esa satisfacción a mi familia, a todo mi equipo, como digo yo siempre. Entonces, como digo, más que pedir, agradecerle. Agradecerle a Dios y a mi familia. Le siento muy motivado a ambos, ¿verdad? O sea que ojalá que eso pueda plasmarse en la cancha. Y acá, muchísimas gracias.